Música Bienvenidas a mi canal de Youtube Su amiga Viviana, pásale, pásale cabronas Como están el día de hoy, feliz viernes Todavía no se que tipo de video voy a hacer Pero si voy a hacer uno, eh cabronas Feliz viernes, espero que se la pasen bien Espero que tengan un chingoncísimo fin de semana Y pues retaquense cabronas, aviéntese su like Porque nunca, nunca Vine a pagar la putirenta Entonces, este Pues vamos a pagarla cabronas, ya me arreglaron mis cosas Ahora sí, a pagarla Vimos a la 99 ¿Saben por qué? Porque la otra vez Yo y Jodelia, ¿me da Jodelia? Hicimos slime y no lo salió bien Entonces yo estuve viendo unos videos En el Youtube y puedes agarrar Cosas en la 99 Para que tú hagas tú Puti slime Y dije, pues vámonos ahorita a agarrar ¿Verdad Jodelia? Vamos a ir a agarrar Las cosas Entonces Y ustedes van a venir conmigo A sosieguense y no se pasen Del calzón frito, eh Que en cuanto llegue de ahorita a la casa Vamos a empezar a hacer Esa del slime Porque es súper fácil Bueno, por lo que vive, ¿verdad? Ahí vamos Estoy diciendo la suera de mujeres cabronas No sé si miren Mujeres cabronas Es que yo la represento, Irene No más Entonces vamos a ir a buscar las cosas Y yo les voy a enseñar Para rasurarse Dicen que eso voy a ocupar Y ahí está, Irene cabronas Esta madre Voy a agarrar esto Y esto para rasurarse Una para mí Una para Jodelia Vamos a ocupar pegamento Vente Jodelia Pegamento A ver si sirve Para los colores Para los colores Este es el pegamento Yo dos Jodelia dos Y luego necesitamos Algo para activarlo Activar el slime Yo mire que la muchacha Usó esta madre O sea, yo voy a usar Voy a agarrar dos tights A ver si funciona Vámonos, Jodelia Mira, Jodelia Enseña tú Ya Compramos las cosas Ahora sí, Jodelia Let's do slime Ahora sí A ver si lo sale ¿Eh, cabronas? Si no lo sale Entonces no sé ¿Eh? Pero tiene que salir Los Jodelia Los tiene que salir El puti slime Unas cositas Que compré En el Amazon Mira ese cabrón Mi cabrón Miren Este es Unas aretes De Frida Miren Qué chulada Cabrón Miren Wow Miren cabrón Los aretes De la Frida Vamos a ver Yo pensaba Que iban a estar Más grandes Wow Miren cabrón Que bonito Y luego aquí está Otro Arete Se me hacen bonitos Me encantan Cabrón Te gustan Jodelia Miren Que bonitos Pásele Pásele Y luego viene Con una Una bolsita Miren Que chulada Cabrón Vienen en una cajita Entonces los voy a tapar Ahorita les voy a enseñar más Me compré una cámara No tan cara Una cámara de 100 y algo Nunca Para YouTube Dile Pache Pache Oh my God A ver, vamos a ver Con cuidado Yo nunca me compré una cámara Pero siento que necesito aprender Cabrón, ¿no ven que yo grabo todo en mi celular? Siento como que necesito Aprender Entonces vamos a ver Ah, está bonita cabrón Wow No sé que va aquí pero Así se mira, ahorita la trato de Entonces la cámara La compré Más aparte compré esto separado Cabronas Porque a veces Tú te puedes grabar O alguien más te puede estar grabando Miren Así O sea, muchos YouTubers usan así Sus cámaras Y luego también sus stands Miren A mí yo lo agarré por esto Y luego acá abajo Miren Es una cosa así Y acá esto Separado, ¿eh? Esto costó 15 dólares 129, ¿eh? Cabronas Bueno Al fin No sé cómo usar la cámara Yo sé cabronas Que a lo mejor Han de decir Bueno cabrona Pues préndela Creo que se tiene que cargar Pero voy a empezar A hacer ya el video Con Jodelia A ver Jodelia Vamos a poner todo acá Vamos a hacer el slime Cabronas Y Dorita Paso por paso Esperemos que nos salga Porque la otra vez Nos salió Agarramos Jodelia agarró una tapa Yo agarré otra tapa Agarramos Pegamento Eso es todo Ok Dos pegamentos Para Jodelia Dos pegamentos Para mí cabronas Colores Una pintura Para Jodelia Dos cucharas Una para Jodelia Una para mí Ok cabronas A ver Ah toma Ponte esta Jodelia Le agarré una de estas A Jodelia Ok Entonces ocupamos ¿Dónde está la otra? Tráeme la otra No sé si me salga exacto Pero espero Que me salga cabronas Ahorita yo y la Jodelia Vamos a tratar de De a ver si lo sale Este slime Esperemos que Esta es como Para el bigote Para los hombres Todo lo agarré En la 99 Y luego le vamos a dar Otra Jodelia Ya póntelo Jodelia Ya ponte tú esa Y luego Para activar El slime Yo agarré Tide Y otra Para Jodelia Cabronas Asociéguense Entonces voy a mover La silla Y ahorita vamos a empezar A ver Jodelia Dámelo Le compré Como unos chiquitos Así ¿Me das un chicle Jodelia? Sí Una 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 Agarren Agarren Bueno Bueno en fin Vamos a empezar Ok Vamos a empezar Cabronas Vamos a poner El putipegamento Ah Ay ¿Qué pasó aquí? Mmm Cabronas Bueno Lo voy a abrir así Ah También está cerrado Ok Jodelia ¿Qué le puedes hacer? Porque nada Va a ser como así Sí No puedo Cacerarlo Que dale Jodelia Ok cabronas Voy a agarrar El pegamento Y lo voy a hacer así Con cuidado Jodelia Voy a tratar Ahí va Vamos a echarle El shaving cream Muévelo Muévelo Shake it Shake it Muévelo Así como cuando Ok cabronas Creo que Ay ¿Cómo está? Ay Ahí va cabronas Ayúdale Si puedes o no Ahí va Ahí va Ahí va cabronas Dale Esto Ok Yo voy a agarrar El color rosita Voy a usar El color rosita Voy a usar El color Cabronas No me acuerdo Si ya va El activador El amarillo Yo creo que va El activador Ya voy a empezar A agarrar Mi Cuchara Mira Checho Mételo Polo Acerca la cámara Para que vean Wow Ábrela Si sabes abrir ¿Cuál color? Ahí está cabronas Dale así La jodelia Quiere verde ¿Y cuál color quieres? ¿Cuál color? Yellow Yellow Ya no quiere decir Amarillo Ok Toma Tú hazlo Tú lo tienes que hacer Ok Quieren que lo sienta Ok Ahorita les No se siente tan duro Le voy a poner Un poquito de TIE Para activarlo Entonces Voy a agarrar Mi mano Cabronas Wow Voy a ver Cómo se está haciendo Estás agarrando La jodilla También Wow This is pretty cool You don't want to try it Checho No quieres Ni la hiciste bien ¿Cómo que no lo hice bien? No Eso no No Sí Estoy haciendo bien Más que le tengo que echar más Hijo Asosiegate Jodelia No le eches mucho Ay padre santo La jodelia Se siente cabronas Todavía le voy a echar más Y ya hice un tiradero ¿Cómo le voy a hacer? ¿Para qué tú te estás agarrando? Usa la cuchara tú ahorita Ay no cabronas Ya sabía que si iba a ser un tiradero Cut it Un poquito Ahí está lo de Jodelia Un poquito más Ahí está el Checho ayudándole Un poquito más De shaving cream Espérate Jodelia Espérate Un poquito de Thai Checho te está ayudando Ok Jodelia Tú agarra eso Para que lo pongas ahí Luego luego La jodelia se enoja Ay poquito cabronas Voy a empezar a agarrar un color Voy a usar el color Azul Deja a la Jodelia que lo haga Ahí va La cuchara ¿Dónde está tu cuchara hija? ¿Cuál color? Ay ya Se siente Entonces usted quiera ¿Cuál otro color quiere eso de él? Wow Orange Orange Bueno le voy a seguir Agárralo con la mano Checho ¿Cómo se siente? Yo siento como que El mío necesita un chingo de colores Yo voy a abrirlos todos cabronas El mío está como Ya le echaste todo Wow Yo le voy a echar Todos estos colores ahorita ¿Eh cabronas? A ver A ver ¿Cómo se siente? Se salienta Se lo ha hecho Sé que tú me quieres Viene cabronas Pues ya Avientaselos Wow Se siente chido cabronas Se siente Ahorita voy a agarrar las manos Ahorita lo voy a agarrar ¿Cómo se siente Checho? Sticky Pero we did Si lo hicimos mejor que la otra vez ¿Sí o no? Yeah Me la quiero comer A ver cómo te la No ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele Jodelia? Dile pásale Pásale Suscríbase cabronas Ahora sí Casi más o menos ¿Verdad? Más o menos Lo salió lo de él Aunque yo lo uso Con las manos Cabronas Vamos a ver Miren Es que quiero que ustedes vean Ah, qué chido ¿Cómo te vas a dejarlo frío? Ey, lo tienes que dejar Para el siguiente día No, Frozen No Nomás lo tapas Y ya Pues no sé A ver A ver Ya, ok A ver Deja Jodelia Porque luego ya ves Como una Jodelia Ay, se siente como Faria A ver A ver A ver Tomás ¿Qué estás haciendo tortillas? A ver Jodelia Miren cabronas ¡Eseñanos esto Jodelia! Está chido cabronas No, no levantes Levanta esto Levanta esto Y hazlo así ¡Wow! Miren cabronas Miren Está chido cabronas Pásale, pásale Ah, quiere decir Que si puedo hacer esto Puedo tortear Cabronas ¿Cómo se siente Checho? Huele Huele como a A jabón Me gusta como Jaime Me gusta como se siente ¿Dónde está tu cargador? Ah, yo no estoy en la salva Pues las mía Pues las mías no vas a usar Porque yo te tengo que cargar Mi celular ¡Eseñanos, enséñanos! Miren, enséñales las cabronas Lo que haces ¡Se que tú me quieres! ¡Haz que intentes! Miren cabronas No, entonces puedo hacer tortillas ¡Cabronas! ¡Uuuh! 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 A ver, enséñale los trucos A las cabronas Me voy a agarrar Más de cabronas ¡Uuuh! Parece que Se siente como Se siente bien suave Cabronas Como que te relajas A mí me gustó ¿Te gustó o no? Nomás que quisiera Viera dejado este color Nomás que sí lo voy a dejar Todo el día Todo el día hasta mañana Y vamos a chequearlo Para ver Cómo este ¿Cómo se siente? Se siente como Ay, bien a gusto Cabronas No se pasen de la paña Ahora sí cabronas ¡Bueno! ¡Dele like! A ver, cabrón Dile que le dé like Dele like Like, like ¿Por qué? Porque creo que nos salió mejor Miren, ahorita Que la otra vez Voy a dejar Todo Toda la noche Esta madre Nomás que tienen el mismo color Para la otra voy a ponerle Voy a comprar otros colores ¿Puedes usar como colores de comida? Miren cabronas Ay, no No se te pega mucho Nomás poquito Entonces Creo que Esta vez Sí lo salió A ver, voy a ver Tengan cuidado Cabronas Con los ingredientes Que los niños no se lo vayan a comer Porque tiene jabón Tiene pegamento Tiene pintura Ay, no Y tiene esa cosa Para los bigotes De los hombres Entonces Denle like Suscríbanse Comenten Si les gustó este video Ya lo hicimos Muchas gracias Por vernos Se siente bien chingón Y Avientense en su like ¿Eh cabronas? Diles adiós A todas Mándales besos Cuidados Cuidados Cuidados